¿Qué onda gente? Bienvenidos a otro video más de AirPitchUpGames Y ahí tenemos a IvánPato96 Esta gente ya otra vez de vuelta en la serie Y bueno, esta vez el video se va a subir en mi canal Y el que sigue en su canal de Iván, entonces para que estén ahí al pendiente Y no se pierda nada de esto, porque va a estar bueno ¿Tienes demás chuletas? Sí, presta, presta Típica, ya te voy a empezar a alimentar ¿Qué hago? Ya, ya, tranquila, tranquila ¿Qué haces esas? Yo me cao con las de cerdo, dice Sí, son 19 Humilde ¿Yo soy el blanco? Sí, no, el verde creo Ah, soy el blanco Vamos a regresarnos, ¿no? ¿A la aldea entonces? Sí Antes de matarte eso Creo que sí eres el verde, tú Sí, tú eres el verde, soy el blanco Típico que ni sabemos ni cuál es cuál Y ya hizo presencia en el celular, señores Sí, cómo no Siempre A ver, espérame, voy a pausar, aguántame Espérame Poderles Listo, estamos de regreso Perdón por ese corte, pero Problemas técnicos Típico que está mi bote y todo Es que si no sigue corriendo al mundo y Y perdería de tiempo ahí nada más Típico, mejor de que no quieres grabar y ya No, hombre, si aquí el primero que te dice grabemos soy yo Típico A ver A ver, entonces Sí, mira, acá hay más vacas Déjamelas Me las espadeo Yo iba a decirme las pico, pero ya ibas a empezar a A pensar mal Hombre Hombre, a pensar mal Y tú siempre haces pico, chicas Yo no creo que dices pico, pico, pico Ve hasta ahí pantano Tópedos Creo que nada más nos tocó un pueblito en todo el mapa, tío Es como debe ser Hombre Si nos acaban los aldeanos, ¿qué? Pues compras otro Hombre, ¿y en dónde? Si ya no va a haber nada Sí, se los pides a Santa Pide pocas decembrinas, chicos ¿Qué le vas a pedir a Santa? Reprobar a los aldeanos Reprobar Pero no hay género, ¿no? Creo que no O sea, entre los aldeanos creo que son Son como los Namekusei Los típicos Namekusei Ponen huevos de sus bocas Los Namekusei no había mujeres No, todos hombres Esos güeyes se... ¿Cómo se dice cuando uno se reproduce solo? Ni la verdad ni idea Hace ratito lo escuché Pero bueno Ni pedo Se me olvidan Se me olvidan las cosas Me olvidan las cosas Chingada madre A ver, listo, ya está aquí ¿Los animales que ve acercas de aquí? Ajá Esos ya, este No los mates Y mejor verlos, este Encerrando Y Pika ya va a empezar a encerrar animales Es por su bien Y no se primar de su libertad Los vamos a alimentar Para después darle el matadil Y le como Y entonces Y ahorita los defensores de animales No Es que ustedes Asesinos Ya los escucho, ya los escucho Ahí hay una vaca Déjame la como Hablando de Que nos van a cargar Una vaca me la como Entonces la llevo para allá Si puede, sí Pero no tengo trigo Por trigo, primero Excepto el que les chingaste Y no te quedó nada Mira, aquí ya hay caballos Sí son caballos Oye, ¿y sí guardaste? Sí, ¿por qué? Entonces no Porque no Ah, creo que no voy a quitar el trigo No me acuerdo Creo que no Pero eso no tengo Claro que guardé Pues no empezamos desde allá ¿Cómo tome? Aquí están los cohetes Y siguen los cohetes Este es el mismo día Lo que ustedes no saben O sea, aquí todos los días Se celebra la Virgen Todos los días hay cohetes en mi casa ¿Cómo? ¿Sofi que es tu cumpleaños? Hombre, bueno A lo mejor no estuviera grabando Creemos Típico Pati, ¿pero dónde lo voy a encerrar? ¿Qué es esto? Lo primero lo de tierra Acá lo veo Ah, después ya vemos cómo ¿Y dónde va a ir la casa? ¿Algunas sugerencias antes de encerrar? Pues yo estoy aplanando acá No sé si acá Sea buena opción para hacerlo Estás lejos de donde estoy Entonces sí Quitando tierra con la cama Aquí abajo Otro pedo Estás en otro nivel Otro nivel Otro nivel Chica Entonces vamos a ir ¿Onde? No, no, nada ¿Qué pasó? Entonces vamos a dejar hacer los cimientos De la casa Sí Te voy a dejar que saques tu imaginación a flote A ver si ya no sacas otra casa igual A las de siempre No, va a ser igual, tío Esa pinche casa la tengo que acabar un día No, 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 no Es que lo puede No, no, nunca la pinche planta baja siempre me queda bien Y la de arriba ya nunca se hace como Bueno, puedes hacerla Y ya vemos que le mejoramos Y vemos que le ponemos Vale Así que los cimientos te encargas, tío Sí, te voy pa' allá Tú te sacas, tú te sacas, tú te sacas pinche vaca No te sacas Verás, has hecho un hoyo O sea, haces un hoyo en la tierra Y ya nada más te metes Ya pues obviamente la vaca te va a seguir Chico eterío, ¿no, hombre? A full A full, ¿eh? A full, pichas Claro, me acaban de mandar una foto Donde está la fiesta A todo lo que da Esas sí son fiestas, no mamá Las dijeron por ahí Es que yo sí tienen amigos Es que son como una comunidad O sea Es de cuenta ahí te metes con uno Y ya valiste, madre Porque sale entonces a hacerle el paro ¿Qué? ¿Puedes hacerle el paro? Sí, no, está bien pinche toques allá Ahí está, ya te ganas de la vaca ¿El clásico eres católico? Pues creo que sí Creo que sí ¿O qué soy? Soy judío ¿Tú sí entiendes las diferencias entre religiones? Pues así que te digas, no, hombre ¿Soy un chico religioso de una sola cosa? No O sea, por ejemplo No sabes diferenciar un judío a un católico Los mitos son iguales Al final creen en lo mismo Ajá, cada quien creen en alguien Ahorita va a decir Ay, chisicultas Que los respeto Chingada madre Pónganse a estudiar En vez de estar haciendo videos Lo clásico Lo clásico Vale, que se me hace de noche Y no veo ¿Tú no sigues sin ver? Sí, no, es que está cabrón O sea, sí veo Pero, o sea Te veo como, no sé A dos cubos delante de mí Ay, chingada ¿Y por qué no es que le subes este? Los pies de juego creo que se pueden, ¿no? Subir un poco, creo que el brillo o algo así De los rejuego Pues creo que ya después en el video Se va a ver, mano O sea, ahí hay el pedo A ver, entonces no dejaste a la vaca Este, del otro lado así Todo derecho, vete para allá A ver Ay, pero por ahí no Así como estoy yo viendo Voy a derecho, así, todo derecho Por ahí debes de ver un montito de tierra ¿Cómo hago viendo la casa? ¿Para la aldea? ¿Para el mar? ¿Para la jungla? ¿O para el otro lado? ¿Hacia dónde cae el sol? ¿Hacia dónde cae el sol? ¿Dónde cae el sol? Este, sale por donde está la aldea, tío Entonces ¿Y se caería? ¿Caería hacia la selva? Viendo hacia la selva, entonces Entonces, la viendo hacia la selva Entonces Aquí voy a poner puertas Y Deja sacar mi hijita De mis planos De mi niñeta Deja, voy por otra vaca De entrada Tranquila, mija Ya te traigo pareja Antes les voy a pedir Típica La devolada cae Y mañana la cartilla Te cacas Sí Carache Cartilla Valió becas Ahí es la cartilla Para los que no sean de México No, pero creo que eso Sí se saca en todos lados Obviamente no creo que se le llame cartilla Pero creo que sí Como que todos en algún momento Tienen que Que hacer eso ¿Crees? O estoy güey Yo también creo, tío Creo que sí La diferencia es que Se supone Que en Estados Unidos Creo que ya sí tienes que Eh, ¿cómo te digo? O sea, ya sí es El pedo es hardcore Ya sí tienes que ir a hacer cosas ¿Qué? O sea, ya sí tienes que hacer cosas Pues Que haría un militar Vaya No andar pintando banquetas Como aquí, ¿verdad? Entonces, por eso te digo Que ya sí me hizo tu pedo Ahí sí está más que bueno Sí, ya sí O te mueres Haciendo tu servicio militar O en la guerra ¿Tanto así? Sí A ver, déjame Lo bueno que aplanaste Aplaneé un buen cacho No sé cuánto necesites Es como 20 metros Ah, pues avísame ¿Quién sabe cuántos sean metros De aquí? Esto más o menos así A ver Entonces, ¿cuántos ven? Mira pinche vaca No es tonta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y aquí iría el otro Necesito más tierra Ay, mira mis Mamatas A ver, listo Ya está la pareja de vacas Y aquí hay un cerdo Ya lo vi a lo lejos ¿Ya? A ver Acá donde estoy yo Pense amor Pense amor Sí, ¿y cómo? Ahí está Ahí está A ver, ¿dónde está el cerdo? No, para ti Deja algo lo yo Acá donde estoy yo Reproblación Yo A ver Vamos a empezar A ver A ver A ver A ver Loco que ya entre de poquito A lo mejor me compro el Black Outs Al tres ¿Y ahora sí? Ya, ahora sí Ya, si ahora sí Ya te puedo decir Pón, para que los entamor A que los servidores Estén una mierda Ya, así Mira, aquí hay otra vaca A ver ¿Dónde estaban los cerdos? ¿Dijistes? 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 Acá estoy yo A ver ¿Es uno o dos? Ah, nada más veo uno ¿Qué pico cimientos de tierra? ¿A otro pedo? Es que para no gastar materiales ¿Cuánta? Allá derechito Vete así Está toda derecha Aquí así Todo derecha Por ahí debe de andar Uy, te estás viendo que estás Relejas Está bien Típica Que no quiere ir A ver Entonces aquí son Oscuro Chile ¿Puede ser? ¿Ve? 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 ¿Vas desegatando otra vez por eso? Es que está cabrón así Ya pasó un día, ¿verdad? Este... Sí, porque ya dormimos A ver Ahí sí te puedes ir trayendo madera ¿Qué? Aguanta Aprovechando que ya estás por ahí Claro que sé Estás buscando hacerlo ¿Eso apareció? Ya Típico ¿Qué se me hace que el ciego era otro, eh? No, hombre Ahí lo vi clarito 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 Ahí está Aquí Entonces va Este Así Luego de aquí 19 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aprendiendo a contar con patas Aprendiendo a contar Y así lo hablaba también Aprendiendo a contar A full A full Típico Aquí ya está el pinche cerdito A ver, ven para acá Sí, pero falta tu pareja, ¿no? Ay, full Vamos a hacer Ahorita se spanea otro Ahorita Ahorita salen, ya sabéis A ver, ven gordiles A ver Entonces Entramos Entramos Típico ¿Qué otro que doy toda la vuelta para entrar a mi propia casa? Y caigo Ok, ya Quedé encerrado Ah, no, pero el wey sí pasa por un cubo, ¿no? Jaja Típico que sí pasa A ver, ya tengo un cerdo Falta otro Típico 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 ¿Por qué? Apenas puse un cubo nada más y con eso estuvo para salir de ahí Hombre De veras que la naturaleza cada día evoluciona más y más Jaja Jaja Aquí en el Minecraft ya andan en otro pedo Atrás se me perdió Aquí estás Ahí Jaja ¿Por qué todos los animales? Bueno, a los puercas y esas les chiflas como si fuera un perro, tío Jaja Es que... Si no, no vienen A la vaca se... Jaja 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 Ahí está, ya tú chingaron Ya tenemos dos ¿Tú tienes zanahorias de pura casualidad? Claro ¿En serio? Sí Sí ¿Si hay plantadas ahí? Para darles a estos dos Tráganme mi inventario también ¿O quiere decir por las que están plantadas hasta allá? No, tengo dos exactas Pero sí hay Sí Ah, va Árale, dense amor también a este Típico dense amor Típico porno en Minecraft No te pedo, eh Va hombre A poco el que andas Ya está, ya está Ahora que necesitas madera, va Madera que Que hubo pinche casonononon Típica A ver, según yo Está más o menos ahí Dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez, once Ya está, ya que no necesitas madera Ahí sí son los cimientos Ahora Ahora Ahí está, bacán ¿De qué vas a querer? De madera blanca ¿Te la tengo? Sí, sí, sí Ah, aquí tengo un chingo de árboles Este de qué es, árbol de jungla A ver, para que tengas aquí unos pinches árboletes ¿Qué es árboletes? Es que son de jungla Cuánto crece en uno de esos No sé, tío Echarle los cohetes también allá, eh Sí, aquí también está obturre los cohetes A ver, y ahora Ya se va a hacer de noche Mira, en teoría sí se tendría que ver acá por una ventanita Con la pinche puesta de sol A otro nivel Sí, ahí va a ir una ventana Ah, sí, mira Sí, miniatura, mira Típico Pico Rompadera de piernas Oye, ¿cómo es esta? ¿Así como estaba? ¿O la he hecho atrás como estaba? ¿Cómo estaba? No, sí está bien Es que pensaba ponerle este aquí, tío Bueno, un vaca pinche vaca Así que bueno, empezaré a despedir estos, espero les haya gustado Si les gustó denle like y suscríbanse, ya saben todo eso que ustedes hacen Y este, y el capítulo número 3 va a estar en el canal de Iván Así que para que vayan y lo chequen, ¿no? Así que, ¿nos estamos viendo? ¿Algo que decir? Así que estamos emocionando Estoy emocionado Porque ya tengo tanto tiempo sin jugar Minecraft Y otra vez volver Volver a su vicio Porque era un vicio A mi vicio Era un vicio eso también Niño, rato, niño, rato ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? Así que bueno, nos estamos viendo, gente Se cuidan, se lo lavan Chau, chau Adiós